Yo me dediqué a la exportación de productos del mar, siempre. Entonces traía yo la experiencia porque ya había yo trabajado en plantas en Ciudad del Carmen, en Texas, y tenía yo una planta en Salina Cruz, Oaxaca, produciendo camarones y pescado en general, ¿no? Y a eso me dedicaba. Entonces, cuando conocí al ingeniero Arón, me invitó a que yo hiciera alguna inversión aquí. El que fue gobernador del territorio federal. Aarón Merino Fernández me invitó. Entonces le dije que el único lugar posible para eso, porque los barcos que entraban a cargar y a descargar, tenían que tener fondo. El único lugar posible era Cozumel. Y tuve que ir a Cozumel, digo, es decir, fui a Cozumel y renté una bodega grande que había frente al mar. Allá instalé la planta empacadora de Quintana Roo. Y en 1959-1960, el licenciado, el presidente de la República, López Mateos, la inaugura, le da el banderazo. Entre eso, dio el banderazo a eso, al agua potable y a varias cositas de ahí. Así que eso fue el inicio de la primera exportación de productos del mar desde Quintana Roo al extranjero. Muy bien. Porque ya los campechanos exportaban camarón, pero en Quintana Roo no se exportaba nada. Eres nacido en Chetumal. Yo nací en lo que entonces se llamó Payobispo y pertenecía a... ¿En qué año? 1925. O sea que para este 2022 vas a cumplir 97 años de edad. 97. 97 años de edad. Dios te bendiga. Y por algo te ha concedido tanta larga vida. Y un poco de energía. Porque sí, 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 cansa. Cansa tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo no? Pero ¿cómo llegas a Cancún? Ubicándonos ya en lo que... ¿Cómo te inicias? Tenía yo la planta en Cozumel. Empezó el turismo de Cozumel. Y los pescadores que vivían ahí se dedicaron más a pasear turistas que a la pesca. Aunque yo sacaba pesca de Xcalac, de Rojo Gómez hoy, entonces era... ¿Punta Allen también, no? Era Punta Allen, pero ahora se llama Rojo Gómez. Y organicé a las cooperativas. Me fui a las mujeres, organizé una cooperativa, me fui a Holbox y organizé una cooperativa. El que era ministro de Industria y Comercio en aquella época era el señor Salinas de Gortari... Salinas, el papá de... El que fue ayer, llegó a ser presidente. Llegó a ser presidente. Y me llevaba yo bien con él. Llegué a tener... No una amistad, un grado de... De intercambio con... Iba él a Salina Cruz, me invitaba a que yo lo acompañara, por ejemplo. Iba en una avioneta de... De un banco ya, creo que del Banco Nacional de México. Él iba en una avioneta, le prestaban la avioneta, nos íbamos a Salina Cruz. Le gustaban los huevos de tortuga, aunque estaban prohibidos. Sí, decía que si había huevitos guardados, sí. Los sacaban, ¿no? Desde luego ya hervidos, sí. Por aquello de que tienen fama de afrodisíacos. No, no sé, pero a él le gustaba. A él le gustaba, le gustaba.